... Tiene la palabra el diputado Horacio Goicoechea. Gracias, señor Presidente. Hace un poquito más de dos años el presidente Macri convocaba a la institucionalidad, a la inclusión y al crecimiento económico. Dos años después, el pueblo argentino se expidió en lo que es el juzgamiento de sus políticas públicas y lo premió con un resultado electoral positivo en el 2017. Yo les quiero decir que el gobierno tiene un norte, ese norte es el crecimiento del país, estamos creciendo, crecimos el año pasado al 3% y llevamos 7 trimestres consecutivos creciendo. Tenemos un norte que es la inclusión social, hemos incluido personas, miles en asignación universal por hijos, pensión universal para el adulto mayor. También sabemos con respecto a los jubilados lo que fue reparación histórica y así muchos ítems sociales, planes sociales y un presupuesto de la Nación volcado a gasto de inversión social de más del 75%. Este proyecto de ley lamentablemente vulnera o va a sabotear lo que es una pauta fiscal de la Nación. Sabemos que representa una pérdida por año del PBI de aproximadamente el 1%. El cáncer social de la Nación se llama inflación, nos acosa hace más de 70 años a todos los argentinos. Si de energía se trata, la energía dice que no se genera ni se pierde si no se transforma. Sugiero, trato de persuadir a todos los pares legislativos, el esfuerzo ejecutivo, también agradecer la presencia de los intendentes del Conurbano que están llamados a participar de este esfuerzo, a que finalmente podamos derrotar esa inflación que es el impuesto que daña gravosamente a los pobres del país. Yo soy de una provincia, la provincia del Chaco, una de las provincias seguramente más carenciadas de la Nación, tenemos población que aún no gozan del agua potable, toman agua de charco y de aljibe. Este gobierno de la Nación está terminando el acueducto del impenetrable que va a abastecer de agua a más de 35.000 compatriotas. También hay parajes alrededor del impenetrable que no saben lo que es la energía eléctrica y es el interior, somos nosotros que estamos acostumbrados a las tarifas altas. Nuestro gobernador, el gobernador Domingo Pepo, que no es precisamente de mi signo político, es justicialista, desestima este proyecto por lo gravoso fiscalmente para la provincia del Chaco. Perderían recursos algo así como 600 millones por año en estos dos años, 1.200 millones de pesos. Finalmente, exhorto a que todos luchemos contra ese déficit fiscal. Este debate puso de relieve la cuestión de las tarifas y eso yo creo que fue pedagógico para el pueblo argentino. Las tarifas tienen un mismo costo de generación para todas las provincias de Argentina. Muy poco impacto en lo que es el transporte y seguramente en las distribuidoras, muchas dependen a veces de los gobiernos provinciales y tienen su responsabilidad también de los gobiernos municipales, de ahí vienen las tasas provinciales, tasas municipales, que pudieran ser solidariamente responsables en lo que es esta quita de subsidios. Subsidios que por otra parte debiéramos darle más utilidad porque sabemos nosotros lo del interior que muchas veces se terminaba financiando el consumo o la calefacción de las piletas del country o del barrio norte, ¿no es cierto? En detrimento de necesidades básicas de la población, en las poblaciones más vulnerables. Estamos en una situación no del todo buena seguramente, si bien estamos creciendo, hemos tenido inclusión, debemos celebrar la institucionalidad, hoy este congreso está debatiendo, hemos sancionado tres leyes hoy tempranamente, ahora haciendo uso de esa institucionalidad, la oposición seguramente tendrá su mayoría o no, y el presidente tiene la atribución constitucional de vetarla parcial o totalmente de acuerdo a lo que él crea conveniente. Una atribución que le transfirió el pueblo de la Nación Argentina y que seguramente podrá ratificarla en el 2019 o podrá ratificar a otro presidente. Así que, sobre todo, a quienes traen ese recuerdo, en el año 2001, claro que tenemos que aprender, el mayor aprendizaje finalmente es la institucionalidad en la Argentina, nunca más ningún tipo de movimientos raros que puedan vulnerar esa continuidad democrática o de gobierno. Para cerrar, a quienes se asustan de este pedido de un crédito con el Fondo Monetario Internacional, quiero decirle que el último presidente argentino que pidió un crédito al Fondo Monetario Internacional se llamó Néstor Kirchner en el año 2003. También nobleza obliga, debo decirlo, que en el 2006 tomó la decisión soberana de cancelar esos 9 mil millones de dólares porque se sentía acosado. Finalmente, quiero decirle que debemos usar esa energía para el bien de toda la comunidad nacional. El presidente de la Argentina estuvo en mi ciudad, resistencia, en el marco del Plan Belgrano 6 de abril. Dos días antes me pidió el diputado Basterra que acompañe un proyecto de ley de energía diferencial para el NEA. Acompañé sin miramiento, sin especulación, porque creo en la política como herramienta de transformación. Ese mismo 6 de octubre, previamente estuvo el presidente en Misiones, nosotros, las provincias del NEA que somos electo dependientes, tuvimos el beneficio que esta quita de subsidios en vez de ser de dos años será en cuatro años, lo cual para las provincias del NEA representa un gran beneficio para quienes creen que este gobierno es insensible a la problemática de las regiones. Finalmente, presidente, para cerrar, quiero decirle que celebro el debate, pone de relieve, es pedagógico la cuestión tarifaria, pero que finalmente me parece que lo que debemos usar toda la energía ejecutiva, legislativa, judicial, para el desarrollo de la Nación y derrotar ese cáncer social que se llama inflación y que está alimentado lamentablemente hace muchos años en el país por lo que es el déficit fiscal que tanto buscamos combatir. Gracias, señor diputado. Gracias.